hola hola bienvenidos una vez más al canal de vivir de ingresos pasivos y bueno hoy os quería hacer un vídeo muy corto pero muy interesante porque es algo que me ha pedido bastante gente es un error muy común que suele tener la gente al empezar en daisy entonces como os comenté ahora quiero enfocar el canal a poder ir lanzando más vídeos si puede ser uno cada semana de cosas que realmente os puedan ayudar vale acordaros que llevamos ya trabajando con daisy ahora un poco más de tres meses dos meses más o menos y esta fecha de hoy me parece que ya somos más de 100 personas registradas solamente desde mi comunidad entonces lógicamente es un proyecto que gusta lo que pasa que es complejo de entender complejo de empezar vale mucha gente que todavía tiene problemas para empezar y es que además también hay algunas actualizaciones que son importantes comentar por ejemplo quienes siguen el tutorial paso a paso verán que esas actualizaciones pues todavía no se reflejan en esos vídeos y tutoriales entonces lo primero que podéis ver aquí delante es esa calculadora tan famosa para saber qué dinero no y cuántos trx y cuántos usb vais a necesitar para poder empezar en daisy y si contéis si tú puedes empezar desde 200 dólares está muy bien pero claro si después tener que descargarte la billetera de tron la internet que calcular las comisiones tener que mandar el dinero de aquí para allá pues todo esto te dificulta el proceso pues mucha gente ya directamente dice va pues no lo hago entonces con este vídeo lo que quiero es precisamente eso poder ayudaros en ese camino y si te gustan este tipo de vídeos sobre todo dale a like y suscríbete al canal porque voy a estar subiendo más vídeos vale de este tipo que te van a interesar y recordad que no somos asesores financieros que al final todo lo que hacemos es mostrar toda la información sobre el proyecto desde nuestro punto de vista para que tú te puedas beneficiar y es por ello que creamos este tutorial de aquí en el tutorial puedes ir bajando poco a poco y aparte de que te hablamos pues de que es de y si no su white paper el smart contract puedes ver también pues que es endotec puedes ver también quién es la doctora anna becker que por cierto si le dais like a este vídeo mi idea era que en el próximo vídeo os voy a hablar de por qué a mí me genera tanta confianza endotec y quizás son cosas muy obvias que mucha gente ve pero hay otras cosas no tan obvias que mucha gente no ve como que por ejemplo hace nada cuatro días mira el 31 de marzo que por ejemplo la revista coin telegraph que me parece que es la revista más importante de criptomonedas hizo un artículo hablando de okiex vale me parece que es uno de los top 10 mejores exchange del mundo donde hablaba que ahora iba a empezar a colaborar con endotec y con su inteligencia artificial vale mira endotec este es el coo dimitri pero lo dicho si queréis que os hable de por qué endotec de isi y el proyecto en sí es tan sólido dadle like al vídeo que en la próxima semana os puedo hacer un vídeo solamente de por qué endotec es sólido como una roca ahora bien volvemos al tema del tutorial bajamos un poco y aquí tenéis el tutorial vídeo por vídeo vale o sea paso por paso de cómo descargar la billetera enviar los fondos hasta aquí todo bien entonces me gustaría resolver las dudas que principalmente tiene la gente la primera es dónde hay que tener el dinero y dónde hay que mandarlo vale primero hay que tener una billetera descentralizada como tron link hay muchas billeteras descentralizadas como por ejemplo tron link que trabaja en la red de tron tienes meta más que trabaja en la red de sirio tienes por ejemplo phantom está aquí que trabaja en la red de solana hay muchas billeteras cada red tiene una billetera descentralizada pues de isi se mueve en el entorno de tron una vez tú tengas aquí la billetera de tron tienes que saber que para hacer operaciones con la red de tron tienes que tener la moneda de tron que es trx con esta moneda lo que estaremos haciendo es pagar las comisiones principalmente y luego tienes que tener la moneda que es usdt que esa es la que te servirá para comprar los paquetes vale para descargarte la billetera eso sí lo podéis hacer desde el tutorial no hay ningún problema lo descargáis y os lo instaláis aquí o en el teléfono móvil vale yo os diría que lo hagáis siempre desde el ordenador ahora bien aquí veréis que no os aparece usdt aparece usdt que es la moneda estable que utiliza esta red de tron pero si le dais al más aquí os aparece vale la podéis añadir esperamos un momento y ahora si volvemos atrás ya la tendremos aquí de acuerdo entonces esto es lo que nos interesa saber cuántos trx vamos a tener que enviar a esta billetera y cuántos usdt en función de la inversión que cada uno vaya a hacer ahora bien yo no os puedo enseñar cómo mandar el dinero aquí vale eso lo podéis hacer desde exchanges como desde vainas como desde q coin para mí lo más simple es que vayáis a youtube y busquéis cómo comprar criptomonedas y mandar criptomonedas vale yo os digo que para mí el mejor exchange es q coin si queréis os puedo dejar en la descripción del vídeo el enlace para que accedáis a q coin y q coin en algún apartado por ahí tiene que salir comprar criptomonedas lo puedes hacer desde transferencia lo puedes hacer desde tarjeta entre otros sistemas más que tiene la plataforma entonces desde q coin tú puedes comprar tanto los usdt como los trx pero importante lo primero que hay que mandar aquí son los trx y luego los usd porque como os he comentado antes si la billetera no tiene trx no vais a poder hacer nada y ahora vamos al tema de la calculadora vale esta calculadora también la tenéis en el blog y vamos a ver cuánto trx y cuántos usd necesitamos según lo que queramos lo que queramos invertir y como podéis ver la inversión en deis y va por niveles vale tú puedes invertir por ejemplo hasta el nivel 5 que para llegar al nivel 5 primero tienes que invertir en el 1 en el 2 en el 3 en el 4 y llegar al 5 por lo tanto el nivel 1 son 200 dólares el nivel 2 son 200 dólares el nivel 3 son 400 4 800 5600 si sumas todos estos niveles cuando llegues al nivel 5 habrás hecho una inversión de 3200 dólares en total entonces lo interesante de esta calculadora es que tú dices vale yo quiero invertir 3200 dólares me parece una inversión correcta pues vas aquí simplemente y modificas este número 3 por el número 5 que hace recibir referencia al nivel de acuerdo nivel 5 por lo tanto aquí automáticamente ya te dice te dice tú tienes que enviar un total de 3200 dólares vale que es lo mismo que teníamos aquí y tienes que enviar un total de 6900 trx porque por lo que os comentaba antes los trx son para pagar las comisiones ojo que esto no son dólares estos son trx vale y esto vendría a ser un poco lo que pone aquí arriba te dice cuánto trx tienes que tener para pagar las comisiones cuánto trx tienes que tener simplemente la billetera para poder hacer esas operaciones y cuántos usdt para poder pagar la inversión y yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis no porque la gente me dice es que de ahí sí parece una estafa yo he trabajado con un montón de proyectos si realmente de y si fuera una estafa porque iban a hacer toda esta complejidad no sería mucho más fácil te dirían manda aquí con tarjeta de crédito y luego desaparecemos punto o sea lo harían fácil para que la gente pudiera acceder y es que siempre digo lo mismo al final no todo el mundo puede hacerse rico o ganar dinero con las inversiones porque las inversiones no es algo fácil si la inversión es realmente muy fácil entonces puede ser que desconfíes si a ti te dicen mándame mil euros que en una semana yo te daré 10 mil así de fácil eso es una estafa por eso es otro de los motivos por los cuales sé que deis y realmente es un proyecto transparente y sólido que de todas formas todo esto lo estamos haciendo a través de la red del bloque que como sabéis la red del bloque no deja de ser una hoja de contable donde puedes ver todas las operaciones todo el dinero que hay todos los usuarios que están en deis y nos simplemente tienes que saber interpretarlo pero lo tienes aquí las transacciones de las transferencias es 200 dólares bien 10 4 esto cada segundo 14 15 segundos de acuerdo no paran de haber operaciones todo está en la blockchain sabes de dónde va dónde viene a qué hora quién lo manda cuánto manda etcétera ahora bien es un poco complejo acceder porque al final son son finanzas descentralizadas y no están hechas para todo el mundo por eso espero que con este vídeo pues pueda ayudar un poquito más a entender cómo acceder vale a deis y entonces bien automáticamente tenemos aquí la cantidad de dinero en trx que tenemos que mandar a la billetera y la cantidad de dinero en ust que tenemos que mandar a la billetera esto de aquí está calculado de manera que tú necesites tener 500 trx por cada nivel que subes vale si subes al nivel 1 500 si subes al nivel 2 mil subes al nivel 3 ahora lo vais a ver nivel 1 500 vale si quieres ir al nivel 2 mil nivel 3 1 mil 500 bueno pues uno de los problemas que tiene ahora mismo la gente es que las comisiones de tron han subido vale entonces aquí en este excel te pone que tengas 500 trx en la wallet para eso no es dinero que se va a consumir sino que tiene que estar en la wallet entonces bueno puede hacer algo lo podéis hacer vosotros también si queréis podéis hacer aquí una copia os lo guardáis en vuestra unidad vale básicamente lo que he hecho es crear otro excel vale que yo os voy a pasar este de aquí que lo acabo de editar a él en español vale para que lo entendáis mejor también aquí ya modificado antes eran 500 trx ya he puesto que pongáis 700 vale lo que os comentaba esto no tiene nada que ver con el dinero que tenéis que mandar o sea sí que tiene que ver pero no es el dinero que se va a usar entre comillas vale tú tienes unos trx que tienes que enviar a la billetera de tron vale uno los pondrás en staking que son estos de aquí y otros los vas a utilizar para pagar las comisiones que son estos de aquí y luego a más a más tienes que tener otros que son estos 700 vale que tienes que tener en la billetera de tron tienen que estar ahí vale simplemente para que funcione al menos durante el proceso de las compras luego ya te digo los puedes retirar puedes retirar tanto estos como estos entonces bien vamos a poner el ejemplo de que yo quiero comprar el nivel 3 ya sabemos que tenemos que mandar 1500 trx para pagar comisiones tenemos que mandar 2200 trx que esto son los que vamos a poner en staking y luego sabemos que tenemos que mandar 800 usb entonces la suma de estos dos trx son 3700 trx y acordaros que si no tenéis vale si estáis empezando añadir 700 trx de más vale que tienen que estar simplemente la billetera que es esto que está aquí en rojo ahora lo voy a poner en rojo para que os acordéis ahora bien cuánto es esto en usb o en euros porque si al final estáis empezando desde el principio lo que necesitáis es saber cuánto dinero tenéis que mandar y si vamos aquí vale ver el valor actual ahora podremos calcular que equivale si no me equivoco eran 3700 trx vale 3700 trx equivale a 247 dólares que si queréis lo podemos poner aquí 247 dólares cuánto equivalen 800 dólares pues obviamente 800 dólares cuánto equivalen 700 trx por si alguien que esté empezando desde cero y no tenga en la billetera simplemente sumado 3300 más 700 para que son 4400 entonces 4400 son 294 entonces yo lo que haría por ejemplo es redondear son 294 pues mandaría 300 usb 3 vale fácil ya está ya sabemos que nos va a costar subir al nivel 3 pues 800 más 300 en valor trx vale sumando los 700 que no se van a gastar acordaros se va a gastar una parte pequeña pero estos no se van a gastar simplemente tienen que estar en la billetera para que funcione y si lo que queréis saber es cuánto equivale esto en euros estos son 800 más 300 son 1100 en euros igual serán unos 1050 más o menos podéis ir a google conversor cambiáis de dólares a euros de acuerdo bien cuál es el siguiente paso fácil vale ya hemos dicho que la suma total son 1100 mil 100 dólares vale estos 1100 dólares los compráis en un exchange por ejemplo en q coin si queréis os dejo el enlace en la descripción para que lo podáis para que os podáis registrar pues podéis usar vainas podéis hacer podéis usar coinbase el exchange que queráis vale ya compráis estos usdt vale si compráis en euros pues metéis los euros y compráis en usb varios vais a youtube y buscáis cómo comprar criptomonedas en un exchange y cuando en tu exchange ya tengas los 1100 dólares o los usb ya sabes que lo único que tienes que hacer es transformar estos 1100 usb es una parte a trx a tron vale que serán total de 4.400 vale porque sumamos lo que nos dice la calculadora que necesitamos para pagar más los 700 demás de acuerdo entonces sabemos que tenemos que transformar de estos 1100 usb es 4400 trx vale que equivale más o menos a 300 usb es vale entonces esto igual a esto entonces ya tendremos los trx y tendremos los usb es que nos quedarán unos 800 restantes ahora tenemos que mandar los trx y los usb es a la billetera de tron para mandar criptomonedas super fácil os vais también a youtube cómo enviar criptomonedas si queréis por la red de tron vale hay diferentes redes podéis poner por la red de tron entonces aquí en esta billetera te dan el número el código de la billetera que es este de aquí lo copiáis vais al exchange lo pegáis y aquí tenéis que enviar los trx los enviáis y os aparecerán aquí y tenéis que enviar los usb es y ellos aparecerán aquí vale vale bien ahora aquí tendremos los 4400 trx ya hemos dicho que 700 tienen que estar aquí vale lo pone aquí 700 lo vamos a dejar aquí ya hemos dicho que 1500 los vamos también a dejar aquí para pagar las comisiones y que ocurren con los 2200 restantes que los tenemos que poner en bandwidth vale bandwidth es esto de aquí parece complejo pero es muy fácil realmente los vamos a bloquear vale los vamos a poner en stake y para ponerlos en stake le damos bandwidth vale podéis poner en stake energía o bandwidth nosotros nos interesa bandwidth cuánto hemos dicho que tenemos que poner en stake 2200 en nuestro caso vale aseguraros cuál es vuestro caso según el nivel que compréis confirmáis no me deja confirmar porque yo no tengo ahora mismo pero vosotros confirmáis y se van a bloquear y en ese punto que se bloquean vosotros los vais a poder desbloquear cuando queráis vale pero durante el proceso de pagos nos interesa que estén bloqueados vale porque es así como funciona la red de tron tenemos que tener trx para que funcione la red de tron y ya tendría los 2200 trx bloqueados veríamos que aquí la barrita ha subido tendríamos los trx restantes aquí para pagar las comisiones más los 700 que tienen que estar aquí para que funcione la red de tron y tendríamos los 800 us estés aquí para hacer esa inversión al nivel 3 una vez habéis hecho el pago ya estos trx que tenéis aquí los podéis volver a utilizar de acuerdo y los que tenéis aquí bloqueados podéis acceder dentro y veréis que tenéis la pestañita de desbloquear vale yo siempre tengo ahí unos cuantos trx bloqueados porque yo utilizo mucho esta billetera y no me importa tener ahí un dinero que cuando quiera lo puedo retirar pero si vosotros lo necesitáis una vez ya habéis hecho la inversión lo podéis retirar sin problema pero lo dicho esto lo tenéis en el tutorial vale en este vídeo en el concretamente en el 4 os explica cómo hacer este staking y cómo lo puedes hacer desde el móvil como desde el ordenador como tú prefieras vale ya lo siguiente es simplemente el registro que aquí tienes el enlace el de nuestra comunidad acuérdate que si te registras mediante nuestra comunidad obviamente te meteremos en ese grupo de soporte vale tenéis tenéis el enlace debajo del vídeo vale donde está el blog importante si vais a hacer cualquier cosa con deis y hacerlo a través nuestro que aparte de que nos da una propina pues nosotros te vamos a colaborar pues eso ayudándote en todo el proceso y añadiendo tenés el grupo privado que tenemos de soporte para lo que puedas llegar a necesitar y sobre todo si te está gustando el vídeo pues hombre un like o al menos suscribirte al canal si quieres más vídeos como esto pues estaría genial vale llegaríamos ya a este proceso vale en donde tenemos que aceptar con nuestra billetera que queremos enlazar deis y control vale le damos aquí a conectar ahora estaría conectado y ya bajaríamos un poco y nos aparecería que estamos registrados pues mediante nuestra comunidad qué nombre queremos ponéis paquito ponéis el que a vosotros guste más os dirá el nombre de vuestra billetera vale aceptáis y os registraréis no hace falta que le deis a esta aceptación vale esto es un tema de bueno de israel al final la empresa está en israel y bueno tienen pues unas condiciones particulares pero como podéis ver el registro ya consiste en pagar el primer nivel que son los 200 usd que hemos hablado al principio vale una cosa nueva que esto confunde bastante la gente que es nueva es que cuando compras el primer nivel ahora antes eran 100 dólares ahora son 200 dólares vale porque porque estás comprando el combo el combo es que compras un paquete de cripto y un paquete de forex ahora para por narices es así no puedes hacer nada nos tenemos que centrar en el forex vale cualquier recompra que vayamos haciendo hasta llegar al nivel 5 6 7 cualquier cosa que vayamos haciendo será en forex ahora bien si tú quieres lo prefieres cripto haz lo que tú quieras yo te estoy diciendo lo que nosotros vamos a hacer por la experiencia que tenemos ya en deis y sabiendo ya los resultados que hemos sacado hasta el día de hoy en el forex vale la ceo ha dicho que de aquí tres seis meses puede ser que el cripto que el cripto mejore pero oye aquí estamos para ganar dinero si tú prefieres meterte en el cripto y no ganar dinero eso ya cada uno que haga lo que quiera nos registraríamos tendrás que poner la contraseña 50.000 veces aceptar a todas las pantallitas que te aparezcan y estarás dentro de easy vale y esto será ya vuestro back office que lo que podréis ver es esto que tendréis 100 dólares en el forex y 100 dólares en el cripto ahora que queréis subir al nivel 2 aseguraos que vais al forex y aquí esto lo tenéis lo tendréis como cerrado vale tendréis que comprarlo luego el nivel 3 tendréis que comprarlo el 4 podéis comprarlo vale y todos estos ya los tengo comprados por eso por eso que me aparece de una forma distinta a la vuestra vale de por sí cuando llegáis hasta el nivel 2 de tus 200 dólares sólo van a trabajar en el trading 100 dólares o sea 50 por ciento cuando llegáis al nivel 3 de los 400 dólares sólo van al trading el 70 por ciento vale nivel 4 5 6 todo esto va el 70 por ciento en vez del 50 por lo tanto yo os diría que mínimo cojas hasta el nivel 3 para destinar el 70 por ciento de vuestra inversión ya al trading pero hasta el 31 de mayo vale si estás viendo este vídeo y todavía no es 31 de mayo que sepas que a partir del nivel 3 hasta arriba cualquier recompra que hagas el 90 por ciento de tu inversión va al trading vale yo quería hacer un vídeo que bueno que me sirviera para todo el año pero bueno también pienso que si hay alguno de vosotros que lo ve pues durante estos meses antes de que termine mayo pues me parece me parecería lógico que se pudiera aprovechar de esta oferta vale tendría que hacer un contribute more vale que sería una recompra y aquí pues te dice cuánto de tu inversión irá al trading que está muy bien es un 90 por ciento entonces confirmar el pago y pues así va subiendo tantos niveles o vas recomprando tantos niveles como tú quieres si tienes más dudas escríbeme en la descripción del vídeo tendrás toda la información tendrás el blog paso a paso tendrás nuestro telegram nos contactas y te ayudaremos siempre que te registres mediante nuestra comunidad y lo dicho si te ha gustado el vídeo suscríbete porque la semana que viene te voy a explicar porque endotech es para mí la empresa de trading institucional más importante del mundo y por qué genera tanta confianza hoy en día está todo en inglés entonces entiendo que la comunidad hispanohablante muchas veces nos perdemos estas oportunidades por una tontería que es el tema del idioma y bueno aunque esté en inglés iremos punto por punto para que lo podáis entender bien bien de acuerdo dicho todo esto nos vemos en el siguiente vídeo adiós